¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos en el día 2, estamos yendo a las dunas, mira donde estamos, y hay una montaña nevada allá, y allá supuestamente es el medano más alto del mundo, como dije, el medano más alto del mundo. Bueno, ya estamos, venimos subiendo para llegar a los medanos, estamos, no sé, estamos muy alto, la verdad no sé cuál es la altura, el quatri no lo puedo apagar porque si lo apago suelen apunarse, así que acá estamos, el quatri prendido, allá se quedó una Tornado, de XR50, una moto, se apuró en la subida y no tiene potencia, tú solo podés subir, así que la podés buscar con el Cagua de 150, a ver si la traen a tiro, por lo menos un rato. Y acá tú y yo, todo empeinado, eh, pero vamos bien, vio la, 4 se la vi levantando, y este casco, loco, no, mejor. Bueno, lo compré ahora para la travesía, eh, va, lo compró mi viejo, la dejé de comprar casco y tenía razón. Y ahí viene, viene. Bueno, vamos a seguir. Bueno, saluden. Chau bien y saluden. Buen día. A ver si va, si va. Ehehe. Buen día. 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias